Bailí a la mueca, bailí a la mueca, bailí a la mueca, haciendo venguita Tu baila, yo baila y nos desacatamos, activo todo el mundo que estamos bailando Yo tiro mis pasos, los tiro pa' allá, me pongo a bailar porque yo así se raspía Activo, 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 bailando, bailando, bailando Activo, 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 bailando, 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 bailando No vulto, no vulto, no vulto, no vulto Dominicano, Dominicano. Dominicano, Dominicano. Dominicano, Dominicano. Dominicano, Dominicano.